Y tenemos que correr ciertos riesgos, como todo en la vida. Imagínense, si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo. ¿Encerrados? No. Tenemos que enfrentar las adversidades. Los caminos de la vida no son como imaginaba. ¿Por qué no pones eso? Los caminos de la vida. Y vámonos con los caminos de la vida. A ver.